Los medios de comunicación juegan un papel muy importante dentro de la democracia y por eso como parte de esta campaña política rumbo al 2022, realiza una serie de conversatorios con aspirantes a la presidencia, como es el caso de la señora Lineth Saborío de la Unidad Social Cristiana. Yo siento que acá el tema de la participación ciudadana tiene que ser, pero tiene que ser real, verdadero, efectivo, y que esa participación ciudadana en todo caso no es un invento personal, es una de las ideas políticas fundamentales que tiene social cristianismo inclusive. Y pues yo lo que soy es una candidata, que me encanta pensar en muchos de sus principios, porque como lo señalo en muchas ocasiones no colisionan con ningún otro tipo de pensamiento. Y yo sí quiero insistirles también, además de ese trabajo con los sectores, porque me parece que eso es lo que le da fuerza también a la posibilidad de que haya una mayor transparencia en el que hacer gubernamental. Siempre que hay una buena participación, que hay un mayor acompañamiento en algunos temas, inclusive siempre vamos a tener una mayor transparencia. Televisora del Sur es parte de la Cámara Nacional de Radio y Televisión y estuvo presente en esta actividad que reunió a los principales medios de comunicación de nuestro país.